Hola, en este video les voy a hablar de la puerta A, pero explicando el funcionamiento con trenes de impulsos. Esto es debido a que en la mayoría de las aplicaciones, las entradas a una puerta no son niveles estacionarios, sino tensiones que van a variar frecuentemente entre alto y bajo. Como podemos apreciar en la imagen, las entradas A y B, en función del tiempo van adquiriendo diferentes niveles. Estos intervalos de tiempo los vamos a llamar T1, T2, T3, T4 y T5 y vemos que en cada uno de estos intervalos A y B adquieren diferentes niveles. Vamos a ver el funcionamiento de las puertas ANS, por ejemplo, con trenes de impulsos, teniendo en mente que una puerta ANS va a obedecer siempre a su tabla de verdad. Esto va a ser independientemente de que sus entradas sean niveles constantes o señales que van a ir variando de un nivel a otro como en esta imagen. Sabemos que la puerta ANS es una multiplicación A de sus entradas, en este caso A por B, y la única manera en que el nivel de la salida sea alto es que las dos entradas o el número de entradas que sean, ambas estén en alto. Y aquí vamos a verlo. Vamos a analizar. En el intervalo de tiempo T1, vemos que A tiene un nivel alto, podemos verlo aquí, B también tiene un nivel alto, por lo tanto, la salida X tiene un nivel alto también, porque uno por uno es uno. Luego, en el intervalo de tiempo T2, vemos que A ya adquiere un nivel bajo, B se mantiene un nivel bajo, B se mantiene en alto todavía, y X por lo tanto, como uno por cero, es decir, A por B, uno por cero es cero, X tiene un nivel bajo. Luego, en el intervalo de tiempo T3, vamos a ver que A adquiere un nivel alto, B se mantiene en alto todavía, por lo tanto, como uno por uno es uno, X tiene uno. Luego vamos a ver el intervalo de tiempo T4, vemos que A se mantiene en alto, B tiene un flanco de bajada, va a bajar, tiene un nivel bajo cero, uno por cero, es decir, A que vale uno por B que vale cero, uno por cero es cero, por lo tanto, la salida X es cero, y en el intervalo T5, A tiene un flanco de bajada, B se mantiene en bajo todavía, por lo tanto, X está en un nivel bajo. Esto es el funcionamiento con trenes de impulsos. Aquí vamos a ver un ejemplo, si aplicamos a las formas de onda A y B, si le aplicamos formas de onda A y B a las entradas de una puerta A, cuál va a ser la forma de onda resultante de la salida, y es el mismo funcionamiento. Estos van a ser los intervalos de tiempo T1, T2, T3, T4 y así. Y vemos que en el primer intervalo de tiempo A está en alto, B está en alto, por lo tanto, X también está en alto, porque la única manera en que X está en alto es que sus salidas estén en alto, todas sus salidas. Luego, en el siguiente intervalo, este es el siguiente intervalo, vemos que A está en un nivel bajo, B está en un nivel bajo, por lo tanto, X también va a estar en un nivel bajo. Luego, en el siguiente intervalo, A está en alto, B está en alto, por lo tanto, X también va a estar en alto. Y así va a ser en cada uno de los intervalos de tiempo. Aquí vemos que las señales van variando en nivel, de 1 a 0, de 0 a 1, y así. Y aquí vemos que, es otro ejemplo, para las dos formas de onda de entrada A y B de la figura, dibujar la onda de salida mostrando su relación con las entradas. Aquí estamos viendo la puerta ANS con sus dos entradas. Y aquí se muestra la salida, X, que nos indica con una flecha que aquí se va a representar. Y aquí vemos en el intervalo 1, A está en alto, B empezó en un flanco de subida, por lo tanto, también está en alto. Y X, por lo tanto, también está en alto. Aquí lo vemos, está en un nivel alto. En el siguiente intervalo, la A se mantiene en alto todavía, la B tiene un flanco de bajada, por lo tanto, X tiene un nivel bajo. Y así va a ser en cada uno de sus intervalos. Y aquí, pues, vemos que hay más intervalos de tiempo. Es una puerta ANS, pero esta ya tiene tres entradas. Podemos apreciarlas aquí, las entradas A por B y por C. Y de igual manera es una multiplicación. La única manera de que X esté en alto es que A, B y C estén en alto. ¿Cómo? Voy a buscar. Y aquí nada más vemos que X está en alto cuando A está en alto, B está en alto, C está en alto. Aquí vemos que C se mantiene en alto durante varios intervalos de tiempo. Y solo hay dos intervalos de tiempo en los que X está en alto, solo cuando las tres variables están en un nivel alto. Aquí vemos la expresión booleana. Como les dije, la puerta ANS es una multiplicación. Si son dos entradas, es A, X es igual a A por B. Si son tres, X es igual a A por B por C. Y si son cuatro, X es igual a A, B, C, D. Y si son cinco, pues ya vamos aumentando el número de... cambiamos la letra, pues. En el siguiente ejemplo voy a hacer un... voy a explicar una aplicación de la puerta ANS.